Vale, ya sabéis que la casa siempre es esta, la que elijo, pero bueno, vamos a ver que queda bien con una tienda de ramen Yo creo que paja no, o piedritas o esto, así como marrón, negro, más de pueblo así sencillo, ¿no? Quizás quedaba bien con el marroncito, así tal cual, sencillín, como típico ramen shop de toda la vida de pueblo Eso claro, es que no hay nada bonito para poner aquí fuera, le dejamos así la casa Vale, a ver, primero de todo, sacar todo lo que hay en la bonita casa de Cervasio porque es mona, pero lo siento mucho Vas a tener un ramen shop, Cervasio, así que adiós Vale, ahora vamos a ver, ramen shop, ¿qué tiene como de pared? Necesito ayuda, ¿eh? Gente, también, igual que ayer, porque es que a mí me cuesta decidir esto Y más, no sé, si no hay nada como específicamente para una tienda de ramen Tienen que ser de las de abajo estas, a ver si yo hago unas que son como japonesas Vale Uy, 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 no, estas no A ver, esto, padre, sala de té, chic Bueno Es que esto es más como una sala de té Vale, voy a poner un suelo Saponcio, quizás no la tengo, creo que no, ¿eh? No me suena A ver, suelo ratán Es que quiero ver ahora, que no me dejaba Suelo ratán no está mal A ver, vamos a empezar a ver, ¿qué barras pongo en la mesa? Mesitas Una mesita alargada Eh, cualquiera, una simple A ver Es que esta no, baja dinastía Tendría que ser una mesa baja, ¿no? Para los taburetes o qué No pega ni con cola Ya, ya lo sé Qué raro, no sabía que era tan difícil, ¿eh? Encontrar algo así como para ramen Pensaba que habría más cosas ¿Y serio? Os juro que pensaba que sería mucho más fácil El vecino que más odio A ver, no lo sé, en realidad pues los gorilas no me gustan nada Bunga y ese tipo de animales no me gustan Ah, vale, esta también está chula Pero qué locura, ¿no? Y esta Cocina compacta Un poco extraño todo Fregadero, universidad Vale, voy poniendo todo y vemos También puede ser un ramen moderno con una isla de cocina No, en realidad no Vale, a ver, ¿esto qué colores hay aquí? ¿Veis? Esta puede quedar bien Esta mesa no me gusta Este fregadero, pues también A ver, ¿esta cocina aquí? No sé, quizás tiene más sentido esto Como que Tengan esto aquí No sé Esto es un mix como de cosas random La isla de cocina, ¿no? Porque estos tonos no son nada de ramen Pero para nada O sea, cero Y este fregadero ya no hace falta Porque está ese Entonces podría ser como el restaurante Pues, o sea, recto No sé Que no pueda pasar la gente detrás ¿Sabéis? A ver, mejor que las otras es Pero Madera oscura Sí No sé Pero moraría quizás colocarles Es que no sé ¿Sabéis típicas encimeras que tienen algo Para poner también La comida? Da igual, pido demasiado, ¿no? A ver, vamos a probar De poner una encimera baja aquí Bueno, de decoración puede no estar mal Es que lo malo es que la casa de los vecinos No puede hacer las grandes Por eso De ahí el problema De lo que no cabe Y lo que sí cabe Arco luces de fiesta Me gustaría poner en la entrada Arco tori ya es pedir demasiado Pero, bueno Lámpara Un farolillo Aquí llegamos a cosas japonesas Que pueden quedar bien Pero no caben Mortero para mochi No, porque esto es de ramen Así que no Un farol Bueno, puede quedar bien de decoración Pero aquí dentro de la casa Es un poco random Vale, estoy poniendo por probar Pero, bueno En fin Cuadros A ver, hay que poner en seres ya O sea, en realidad Vale, aquí están todo tipo de ramen 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 Hay un millón de tipos de ramen ¿Vale? Entonces, esta gente Está ya aquí comiéndose su ramen Otro ramen Y otro ramen Y hay el último ramen Aquí preparado Y el otro ramen este Pues Aquí no cabe Bueno, pues ahí Todo está lleno de ramen Sin parar ¿Vale? Entonces A ver, estaría mejor Que en la cocina Pues hubiera una sartén o algo O una olla Donde cocinan, ¿no? Porque Es que Ah, claro Porque esto no es un ramen Ya decía yo Vale, vale Genial Bien Walk Una olla La olla de hacer ramen Es un poco gigante esta olla A ver qué tiene Una olla grande Ah, sí Mira, justamente Curry, chili Caldo para ramen Wow Está pensadísimo esto, eh Chicos Genial Esto queda feo Eh Ojo Y si ponemos que Es que el bonsai ahí No tiene sentido Si ponemos como aquí un ramen Y que esta persona aquí tenga una ¿De qué es una botella? O algo Para que alguien beba algo En vez de solo comer O bueno, no sé Tengo aquí Pero ahí sí Bonsai Lo que claro La caja no tiene como otros colores Ah, vale Sí, vamos a ver Hay cajas de refresco Exacto El chef es Cervasio Cervasio Se va a tropezar con lo que sea Oye, pobre Cervasio ¿Por qué? Voy a poner una caja de peras No sé Me apetece caja de peras ¿Vale? Y luego de refresco Pues la voy a poner como blanco Aquí dentro La tienen ahí en la esquina ¿Vale? La caja de refresco Y la radio ahí ¿Y no pueden pasar? Pues no No pasan Bandeja con patas añeja Esta es muy mona En verdad a mí también me gusta Me parece cuqui Venga va que la ponemos Es bonita Oye, pues no queda mal Esta negra así como con florecitas Es mona Bonsai Pescado y marisco Platos preparados Y mira, están en japonés Las letras es chuli Este mola Me gusta Vale, bien Se entiende que es un restaurante de ramen Oye, la música es verdad Es mona Va cambiando Voy a colgar ya cosas Para Hacernos la idea de cómo queda No sé si poner esto O de este estilo Pero como en Como en otros tonos Flores Emblema Claro, es que esto también puede quedar muy mono Entonces vamos a ponerle una cosa fea Las noles se podrían decorar con emblemas Creo Sí, es que es lo que quiero hacer A ver, a malas pongo Algunos de los que vienen En vez de poner las bocas esas feas Claro, podría poner esto Y la luz esta A ver qué colores hay Madera oscura Y clara Hombre, la oscura Que da mona Hombre, una encima de la gente Es lo suyo Y luego aquí en la cocina ¿Otra? ¿No? ¿Por qué no? No, para que tenga como aquí encima También cacerolas A ver qué hay Acero oxidable y pop No, no, madera Precioso, de verdad Ope Es que pensaba que iba a salir mal El certificado Ah, pues no sé No lo he puesto No sé por qué Montañas, pez Se encantan los peces Aquí no Ah, estas Las pilas de cajas de cartón Vale Hombre, ¿de patatas? Bueno, no usa mucha patata A ver un ramen Pero queda mejor que las otras cajas Vale Y los barriles Yo el barril quizás no lo tengo ¿Eh? Toques añadiríais Alguien No sé Alguien se le ocurre algo más Bueno, encima de esas cajas Creo que puedo poner algo Hay como ya de cuadros Y de todo Un poco En blanco Ay, pero aquí no Voy a ponerlo aquí Qué mono Oye, pues queda muy bien ahí Me encanta Vale, genial Vamos a lustrar las cosas A la planta mariposa Es claro, es lo que iba a hacer Pero como no podía pasar Al bonsai Unas maripositas Luego al gato Pues un brillo Porque es de la suerte A ver si me deja No, aquí no No me deja pasar Sí, ahora Y a la entrada Unos brillitos Por ejemplo A ver Conservas Que le pongo A las conservas Les puedo poner Le puedo poner mojado A algo Sí, no Al fregadero Vale, estoy como probando De todo Perfeccionista Perfeccionista Sí, sí A ver Las latas No sé Es que no tiene mucho sentido Nada No en una lata No, no pasa nada Yobuf Es que esto ¿Para cuándo se usa? Hay algunos que no he usado En mi vida A ver el flutiburbu Si lo pongo aquí En la entrada En vez de lo otro Muy bien Pues creo que ya está Por fuera y por dentro Esta le voy a decir Que ya estamos Ya que es japonesa No podemos dejarla Vale, pues sí Da igual Le dejo su casa Venga, va Que ella la tenía así Pues le dejo su casa natural Y ya está A ver, la casa de Yuki Ya es bonita ¿Vale? Por dentro Veremos el convín Y al final no sale nunca Pero bueno A ver la tienda de kimonos Es que la casa de Yuki Ya es chula De por sí O sea, hay cosas Que quizás no hace falta Que cambie ¿No? Porque a ver El suelo y la pared Tampoco me disgustan Qué mona En verdad su casa es chula Aquí tomando el té en medio Quedar bien Para tienda de kimonos Así como de lujo A ver ¿Qué opináis? No sé ¿Qué os parece esta pared? La dorada Vale, os gusta más la blanca ¿No? Armario Bueno, armario Este típico Luego puede tener Un biombo Por ejemplo Este biombo Es precioso Vamos a usar este biombo Que mirad esto Mirad este Qué bonito Este es súper bonito Y como para separar Es chuli Esta roca es mona A ver Que no creo que la dejé Pero Este carron me gusta Es muy bonito Me gusta el de monte Fuji Abrigo Vale Hay miles No sé si pone solo lujosos Porque es como más de lujo ¿O qué? Porque hay muchos kimonos Un momento Mira Kimono Ainu Kimono Con emblema Este es chulo Unos rosa También los puedo poner En las paredes Joder Es que son chulísimos Peonios Como la casa más grande No puedo hacerla más grande Claro Eh sí Oye Pues no queda mal Qué risa La casa es de Yuki Vale Que tiene una tienda de kimonos Me gusta en verdecito Lo siento Y aquí tengo que poner Como los muebles Voy a buscar algún insert Para poner por aquí Que pegue Y ya está Y tocados Ah claro Tocados Y voy a colgar cosas En la pared luego A ver Qué hay por aquí Que pueda pegar Un juego de té Claro Donde se hace el té Tradicional No Aquí no voy a ponerlo Pero bueno Ahora lo muevo Lo de los papeles Por ejemplo Para el precio A ver Dónde está Lo de los papeles Para el precio Me pica el ojo De repente Ah como esto No Kit de escritura No Lote de libros De colegio Desplegable No Inspiración En proceso Carta Y esto tiene letras También Este puede ser chulo O sea Puede quedar mejor No Álbum de recortes Pero es que eso Yo no lo tengo Al lado del portapapeles A ver Blanco Full Rosa Y verde Y veis A ver No está mal Pero no queda mejor Como lo que he puesto De la tinta Pregunto eh No sé Es que me gusta Esa cosa En verdad Creo Vale Aquí están los kimonos Este es muy mono Este de flores También Este también Y estos lujosos También son muy monos Y este Madre mía eh La variedad Aquí de kimonos O sea Los clientes Se quejarán Que para ser un pueblo Pequeño Tenemos de todo Aquí eh En kimonos yuki Vale Pues no sé Y si tengo que poner Una peluca Y todo Vale Porque pelucas También se venden Obviamente Así que No hay como cosas Del pelo Ah vale Me lo he saltado Aquí Tocado japonés Hay que buscar Bueno Esto también es Una cinta Del pelo De esas Fedora Gorra detective ¿Dónde está El tocado japonés? Más para abajo ¿No? Tin 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 Pero cuántas cosas Hay Dios mío A ver Estos pañuelos Y esta Estas también Hay que ponerlas Claro Peluca de geisha Peluca de samurai Esto fuera Da igual Claro Máscara de zorro Qué mal queda Ese tocado A ver Dónde pongo La máscara Pero aquí Como pocas cosas A ver un momento Bueno Sandalias Pongo ahí Os está gustando Está como muy repleto Pero bueno Pero hay unas Que son especiales De kimono Quería poner una De esas Y estas son De kimono Especiales Así que vamos a poner Una Y no sé Si hay más opciones Yo creo que eso ya está ¿No? Y aquí otras Qué random Todo Vale Vale Genial Y Qué más Podemos colgar Por aquí A ver Un reloj Hombre Este reloj De flor de cerezo Puede quedar chulo A ver Ahí no Pero Un sitio Que quepa Aquí arriba Aunque no se vea mucho ¿Sabéis? Estoy como mega inventándome Esto Porque se choca con el kimono Porque no hay ventanas Bueno Siempre puedo poner la ventana Tengo ventanas Yo Estábamos por cierto Entre esta pared O esta O sea Ojo que podemos poner esta O la que está ¿Cuál preferís? Esta Yo creo La lámpara no pega Más la japo Sí Quizás sí A ver La que es cuadrada ¿Verdad? Sí Sí Pega más Pega más Lo que las telas estas No me convencen Me apetecería como algo Colgando ahí Como para tapar Pero es que no me gustan Estas telas Ah bueno Puedo poner estas cortinas No Bueno No está mal Eh Hombre Hombre Quizás sí Queda un poco más chuli ¿O qué? ¿Cómo lo veis? Ah mira Con luz blanca Queda mejor ¿Eh? Por eso Jo Claro Es que ahí no se puede poner nada Quiero ponerlo aquí Entonces Venga Aquí arriba no hay recondición Muy bien Vale Pues no sé Creo que A ver una alfombra Como para la entrada Y ya está O alfombra O algo así Alfombra de cocina Es que esto es de cocina Qué horroroso Queda fatal Sí Queda bien ahí Así Donde los kimonos No está mal Tampoco Esto es Ah porque esto es sin luz Con la luz apagada A ver Vamos a probar con distintas luz Qué tienda más rara Así rosa A ver No sé La alfombra cañita Está bien No queda mal Por la luz así Naranjita No queda mal La anaranjada No Esta está bien Y de sonido Vale Esta Yo que sé Una tienda de kimonos Ciudad Es que qué raro En blanco Tampoco quedaba mal A mí en blanco No me parece mal La luz Pero naranja es chula A ver Blanco o naranja ¿Qué preferís? Y luego flotiburbus Los kimonos Eso queda muy Muni Bueno Tampoco puede pasar a todos La verdad Pero Mariposas A ver Voy a ponerlos aquí Vale Ya está Es un poco caos Pero no pasa nada Este estaba Como ahí en la pared Es que estos kimonos Son chulísimos Y mira que se mueven Con el aire acondicionado Y queda genial Eh que guay Quedan genial Los kimonos Mirad como se mueven Con el viento Del aire acondicionado Súper bien Me parece que le da Como un toque chuli Es mono Es mono Vale estoy contenta Pues creo que lo voy a decir A Tom Nook Que ya estoy Y nada Pues eso O sea que como no hace tour Pues nada Nos quedamos con esta imagen ¿Qué os parece? Ha quedado bonito Los detalles que hay Es muy mono Pues nada Esa es la casa de Yuki Yuki tiene una tienda De kimonos ¿Qué os ha parecido? Eh Esto es un conbini Vamos a pensar Un conbini Es como un Yo digo conbini ¿Vale? Para los que no sepáis Que significa Es como un No sé ahora Como se me ocurre Como explicarlo Como un mini super Entonces eso es lo que Le vamos a hacer a Chelsea ¿Vale? Eh Esto El conbini O sea la tienda Este el mini super De Chelsea Lo voy a poner al lado De la tienda de Tom Nook Y voy a hacer como si todo Fuera un supermercado conjunto Como si fuera zona de supermercado De mi isla Y le voy a poner como Carritos de compra Y eso O más en plan Naranja Es que me gusta El de pizarra Eh Eh No Esto fuera Mira voy a poner así Eh Adiós Vale Lo malo es eso Sabéis que no podemos Ampliar el conbini Pero no pasa nada Uy Pero si el suelo Este es horrible No no Esto fuera ¿Qué suelo hay en un super? A ver un momento ¿Vosotros cuando vais al super ¿Qué suelo hay? Estoy pensando ahora Que es como de este Que no resbala ¿No? ¿Qué suelo hay en un supermercado? Rachola No es que baldosas Bueno baldosas a veces Si no Bueno según lo que habéis dicho Todos Ese O este de ladrillo No pero el de mármol Mejor Bueno este Este O el de mármol Yo creo que son los que más pegan Es que esta si ya me parece cuqui Esto con Con hojitas A ver Dependiente Fregona Ojo fregona Si que hay en un super Estos Porque esas cosas Por ejemplo Si que hay un ballero automático Si que hay No pero esto quizás Me lo estoy saltando Ahora de repente Todo esto No me lo quería saltar A ver Esto bueno A ver también Pueden vender en un super El A2 Esto si que puede colar El A2 Mesa de mercancías Carro de la compra No pero ballero automático Si Ya veréis como si que nos ha tiempo Si o si Verde Estoy poniendo verde Si no lo cambiamos A ver en verdad Yo he visto esto En un conbini conbini No Si de más fuera No Yo creo que los supers Están los supers grandes Pero el conbini en si no Y los estantes Y los estantes Del super Y siempre hay Una fotocopiadora Segurísimo Hombre una basurita También hay siempre Si en verdad Ya hicimos uno En el DLC Y quería hacerle como lo mismo En el Aquí En casa O sea hay Chelsea A ver voy bajando Algún día aparecerá No Tampoco puede haber desaparecido Forever No Extraño Super extraño Esto A ver Aquí ya no está Es aquí no está La habéis visto ¿Verdad que no? A ver Máquina de helados Puede ser aquí Si Esto puede ser ahí Esto puede ser ahí Puedo ponerlo aquí Y pongo otra aquí Es madera Ya lo dejo bien como está Vale Otro aquí Este es Alimentos orgánicos Este es Ay no Eh productos japoneses Hay dos de productos japoneses Como aquí en medio Para cambiar un poco Otro tipo de estantería Pero creo que quedará mejor Que usemos esta Me parece a mi Tipo así Eh A ver si me explico Eh Ahí Sabéis Así Creo que quedará mejor Que hagamos esto así No sé poner otra estantería ahí O Estas conservas aquí Esto ahí Aquí voy a poner como un ramen Eh Que hay como esto Esto el ramen este Vale Lámparas no Porque habrá flores Cetes de techo Eh Radio Podría poner Que ruido más raro Podría poner Libros No tiene sentido Ninguno Máquina de escribir Tampoco A ver si llegamos a la caja Registradora Que música más extraña Es esta Registrado con batalla táctil Eh Alucino A ver por donde sale el dinero Por aquí Y esta Así De tono A ver Bien Vale Ahora tendría que poner Uf Si que está llenísimo Eh Si si Ahora tendría que poner arriba Eh bueno Las cosas A ver voy a poner ahí en la pared De colgar cosas Aire acondicionado Pondré por ejemplo Un reloj Esto es necesario Porque a ver en un super Siempre hay un reloj Que quita el supermercado De Chelsea Gracias Yo creo que le gustará A Chelsea Vivir aquí Porque no Vale ya está Entonces ahora Cosas de colgar arriba Eh En fluorescente Obviamente O sea Línea de halógenos O fluorescentes En un super Hay que poner Por ejemplo Yo creo que pega esto O sea Estos son los que pegan Pues como tres Yo que sé Tres fluorescentes Y ya está ¿No? Vale ya está ¿No? A ver Vamos a mirar Como queda Desde visión De estoy entrando aquí A tu conbini Hombre si que parece un conbini ¿No? Es moni A ver la fotocopiadora Va pocha ¿Vale? Pero bueno No pasa nada Y esto está mojado Es buenísimo esto No Ya está Y creo que no hay más cosas No sé A ver Espera la fotocopiadora Uf Negra No No sé Si la máquina esta Me gusta más Como el rojo No sé Vale Ya está Le digo que ya está Chanchanchan Chanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanch ¡Gracias!